El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde, El Sol de la Tarde. El Sol 106.5 Es 3.55 minutos Leonardo Faña, está por acá. ¡Un aplauso! ¡Al diapo! El hombre que, yo no sé, pero yo lo veo más en audiencias que en los locales, el PRM. Pero claro, yo lo veo por televisión. Él cumple las dos tareas. Un gran amigo. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Cristian, Pedro, Ángel, Consuelo, que es una hermana y amiga. Sí, señor. ¿Por dónde comenzó José? Luis José. ¿Cómo se ha quedado Luis José? Sí, señor Llave. Somos amigos. Amigo personal. Es compañero suyo. Sí, sí. Vamos donde te quiera, comenzamos. No, pero vamos a empezar por el juicio, antes de entrar. Ay, no, yo no quiero contaminarle su candidato. Váganle un dato, váganle un dato, como que la cosa... Después, al final... Hace unas cuantas semanas, en este programa se dijo, bueno, pero Faña está como feo. Entonces, en los últimos días, entonces la versión es... Yo estaba comprando una cantinita. Como que la cosa está diferente. Ángel ahorita hacía referencia de que estaba variando el tema. Nosotros queremos saber, al día de hoy, en qué momento estamos, cuál es la situación. Uno a veces escucha que hay gente que se descartaron, unos que le dan la razón a Peralta, otros que le dan razón a Faña. Y son informaciones de lo que los periodistas recogen. Uno no sabe exactamente si es el levantamiento correcto de cada momento. Bueno, gracias. No, en ese caso, nadie le ha dado favorabilidad al señor ministro de Migratio. Nadie. Absolutamente ninguno de los testigos. Ni siquiera los testigos de él. Todos lo incriminaron y dijeron, realmente, que él tiene compañías, que es funcionario público. Pero dice Faña que no participa en las decisiones. Sí, participa. Pero que eso fue lo que dijeron los testigos. No, no, los testigos... Por eso que yo no quería como meternos por ahí, porque usted está en una campaña que nosotros quisiéramos respaldarlo. No, yo le agradezco ese respaldo. Sí, usted lo sabe, usted lo sabe. Y sé que eso es... Exacto, que ojalá, yo creo que si el PRM hace una buena elección, sería usted como secretario. Pero redondea la información. No, o sea, todos los testigos han dicho, ¿verdad?, que él tiene negocios, que es socio... Pero eso lo sabe todo el mundo. Que es socio del ministro de Agricultura en varias empresas. Y de gente del PRM también. No, del PRM yo no... Y de dirigente del PRM tengo entendido. Los papeles que tengo no dicen. Bueno, pues búscalo. Lo que es socio es su esposa también, sus hijos, su hermano. Pero que eso lo hacen todos, eso lo hacen todos, ingeniero Faña. Consuelo, el problema es que lo puede hacer cualquiera. Pero si tú tienes una función pública, tú no puedes hacer eso. Pero que él, los testigos, lo acuerdo, es lo que nosotros leímos, porque tú preguntaste a Cristian y tú has leído la información. Han dicho los testigos, incluso testigos que usted mismo llevó, que no, que él no participa en la decisión. La Yat lo ha dicho, Osmar Benítez lo ha dicho, toda esa gente lo han dicho, ingeniero Faña. Osmar Benítez dijo que sí, que le hacen autorizaciones de importación de alimentos, que sí, que tiene compañías que participan en instituciones del Estado. Lea, vamos a llamar a Omar Benítez ahorita. Llámelo. Sí, le llamamos. Y también dijo, porque Omar Benítez le firmó una autorización de ajo de 308 mil libras al señor ministro administrativo a través de una empresa de él. Oye, y el señor ministro administrativo le pagó un cheque al señor Omar Benítez, y le preguntamos al señor Omar Benítez a dónde están esos datos. Usted sabe que son subastas, pues entonces ahora Omar Benítez también es un corrupto. Bueno, está involucrado, porque él también está en el mismo entramado. Bueno, aquí se está diciendo muchas cosas, llámate Omar Benítez también. Y el ministro de Agricultura también. Por ejemplo, Faña, yo estoy viendo una nota aquí. Como yo hice la pregunta de algunos desmontes. Pero claro. Bueno, productores de arroz y dirigentes cooperativistas de la Unión Noreste, les lanzaron los cuestionamientos que se han estado haciendo al proceso de subasta para la adjudicación de permisos de importaciones de productos a través de la bolsa, la YAP. Marco José Pimentel y Iván Tío Pimentel. ¿Usted lo recuerda? Sí, yo lo conozco. Que estaban presentes. No, yo no estaba, no era. No, no, que la denuncia que ha estado haciendo el presidente del Frente Agropecuario, Leonardo Faña, en contra de reconocidas empresas agroimportadoras, son perjudiciales a la producción nacional. Respaldan la forma transparente y democrática de la YAP. Rechazan las imputaciones al dirigente del PRM, las que hacen a Peralta. Eso es lo que hemos leído. A Peralta. Quienes se aventuran cuando tiene una reputación, al parecer desconocen la, bueno, desconocen de dónde proviene, etc. Creía que esta era la nota de testigos. Pero he visto en los periódicos, he leído declaraciones en periódicos de personas que han ido a testimoniar que dicen que no. Bueno, realmente ellos tienen una batería de prensa, que es muy buena. La batería de prensa siempre dice lo que no es. Ah, Dios mío. Ah, no, pues ya. Sí, sí, Consuelo. No, está bien, ingeniero. Yo, eso no lo voy a... Porque usted sabe que yo lo quiero demasiado. No, yo sé, yo sé. No quiero que le vaya mal. Usted lo sabe. No, no, a mí no me va mal. No, 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 yo sé, yo sé. Está bien y estoy de acuerdo con toda la denuncia que haya que hacer, que sea necesaria. Claro. Pero... Eso hay que pararlo. Pero, pero... Una gente que se ha dedicado su vida entera a hacer eso. No, señor, su vida entera no. Bueno, pero eso es lo que yo entiendo. Oiga, yo le tengo todos los documentos de la Cámara de Comercio y Producción y ese señor no tenía un céntimo. ¿Quién? Ese señor. Ese señor, oye, sus inversiones en la empresa... Pedro, ¿tú conoces a José Ramón? ...eran de dos mil pesos, de mil novecientos pesos. Que dice que no tiene un cheque. Oiga, en el dos mil doce fue que comenzó a amasar fortuna. Cuando llegó el PLD, cuando llegó el PLD en el mil novecientos noventa y seis, sí, ahí, cuando llegó Leónel Fernández. Pero el papá de José Ramón... Que Damiro Medina era ministro administrativo de la presidencia, ahí él comenzó. Ministro de la presidencia, sí. Faña, se ve una cuestión ya, como una cosa que yo no entiendo. Pero José Ramón y su familia estaban ligados a las empresas agroindustriales del país desde hace más de treinta años. Más de treinta años, no. Y están ahí las documentaciones. Oye, la documentación la tengo yo. Oye, oye, oye. José Ramón era, José Ramón era, doña Consuelo. No, por favor, te permites. Sí, para no, para no, porque Faña es un gran amigo nuestro y José Ramón también. José Ramón era de los que financiaba las actividades de Danilo, señores, fuera del gobierno. José Ramón está ahí, porque es una... No, no, un amigo. Un amigo personal de Donilo. Cuando nadie le daba el respaldo a Danilo, se lo daba a él, él y Gonzalo. Nadie siendo funcionario público puede hacerse tan rico de la noche y de la mañana. Nadie. No, hombre, Faña. Absolutamente nadie. Eso es lo que se hace aquí, Faña. Aquí, aquí. Sí, pero eso es que paramos. En tu propio partido tú tienes muchísima gente. Sí, pero tú lo sabes. Bueno, a todos los que estén en el partido, no importa el partido. Pero esto es la gente de tu partido también. Sí, sí, yo lo acuso a cualquiera. Ojo. A todos. Porque tú quieres una vaina más grande que lo que pasó con la vaina esta de la Junta Monetaria, cuando Hipólito, y con todos esos bandidos que estaban ahí, que llevaron a Hipólito al fracaso. Bueno. Cogiendo, coño, los cuartos de este país para hacer negocios. Sin embargo, Hipólito. Es la Junta Monetaria. La medida que se tomó. Y nunca se ha dicho nada de eso. Ha sido prestigiado. Ay, sí, cómo no. Señores, el PLD editó y publicó dos álbumes de la corrupción. En todos los casos, se le puede dar de su propia medicina. Y no hay por qué quejarse. No, quejarse no. Vamos a hacer denuncias que sean. Porque ahí está Omar Benítez, la YAC, todo el mundo, productor. El minuto de agricultura también. A todo el mundo se lo llevan de acuerdo. Pero el tema de la subasta, doña, no es defendible en ningún escenario. Bueno, tú no la defiendes, pero ellos son los productores y la defienden. Sí, no importa. Ahora los productores no la defienden. Exacto. Y tú puedes decir lo que te deja ganas también. Yo no estoy de acuerdo con esa subasta, pero entremos a los otros. Pero tú no estás de acuerdo, pero están las subastas y ellos cubren, quieren las subastas. No, pero esas subastas son un engaño. Con el tema de las subastas, perjudican al usuario y al dominicano. No, 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 no. Pero la YAC la tiene y la ha defendido. Tú eres que la está abusando. Dile que me ponga una demandita a mí, soy yo que te estoy abusando. Esa subasta es un engaño al pueblo dominicano. Esa subasta es un engaño. No, no, no. Dile que me demanden a mí. Yo no estoy de acuerdo con la... Dile a la gente que me llame a mí y me demanden. Es un engaño al pueblo dominicano. Pero tú tomas agua. Compran un matito de ajo más caro para que les salga el caro al pueblo dominicano. Dale agua. Dale agua, doña Consuelo. Se va a amar ya, muchachos. Que hagan con... Si quieren ayudar al pueblo dominicano, que no hagan más subasta. Que hagan... Díselo a la YAC. Díselo a la YAC. No, al presidente. No, es a ellos que lo estoy diciendo. Pero yo no voy a discutir eso. ¿Tú sabes por qué? Para saber si es... Yo no voy a discutir eso porque la verdad es que yo necesito... Ahora, antes de venir a los permisos en la puerta. La gente de la YAC para que responda. Así como María Teresa le respondió en el caso de la ADP y de la cuestión de los concursos. Que venga la YAC aquí y responda. Lo que pasa es que la subasta es que tiene mayor capacidad. Que tiene mayor posibilidades. Esa es. Esa es. Esa es. Esa es. Eso tiene que eliminarse. Los contactos. Se va a retirar, Fran. ¿Cómo se va a retirar, Fran? ¿Y cómo se va a retirar, Fran? ¿Una otra que mandaron de...? ¿Qué se va a retirar? ¿Una otra que mandaron de...? Oye, si a papá no lo apoya. Lui no lo apoya. ¿Va ahí solo? Oye, el apoyo del pueblo, la gente, los compañeros, la compañera. Lo apoyamos nosotros. ¿Usted no lo trajó? Ay, yo no voy. El político lo apoyó en la justicia para sacarlo del proceso. ¿Pero cómo va la gente? ¡Ah, sí! Ten cuidado con eso. ¿Dónde te va? Comienza por ahí, Fran. El trabajo político que está haciendo a lo interno del PRD. ¡Ay, mi madre! Esa sí me preocupa. Yo creo eso, de verdad. ¿De campaña del PRD? No, o sea, nosotros estamos aspirando a la Secretaría General del Partido Revolucionario Moderno, con una misión, porque nosotros no somos de los que salimos de nuestras casas sin saber a dónde vamos. Sí. Nosotros siempre sabemos para dónde corremos. Eso sí es verdad. Entonces, trazamos un plan. El primer plan de nuestra gestión será hacerle oposición al gobierno. Una oposición fuerte, firme, recia, contundente, pero seria. Sí. Siempre diciendo la verdad. Porque si usted dice cosas que no son, a usted le demontan su denuncia y después eso se le revierte. Entonces nosotros vamos a hacer oposición. Y yo le pido el voto a los compañeros para que sepan que a partir de ahora habrá oposición. Bien. Lo segundo es... Tú entonces dices que los actuales dirigentes no están haciendo oposición. La oposición es muy tímida, muy tímida. ¿Y por qué, Faña? ¿Por qué no? Ah, ya yo iba a contestar. Usted se cree que va de campaña de Faña. Pero ¿qué es lo que usted cree? ¿Que le cojan para la calle? No, frente al barrio. No hay que proteste. No hay que proteste. No hay que hacer oposición. Don, incluso ha hecho propuestas que hemos valorado, que ha cambiado el método, ha escuchado los sectores que le decíamos que... ¿Pero tú crees que hay derecho a traer al norteamericano este, a Guiliani, para que nos diga lo que hay que hacer con las mujeres? Bueno, todo eso está querido. Nosotros han traído, doña, doña. Nosotros han traído argentinos, chilenas. Uy, que me lo pague a mí en su cuarto en pesos dominicanos y que no se lo pague a Guiliani en dólares. Está bien, pero todos... Que yo le digo lo que hay que hacer. Todos los políticos de aquí creen más en lo de afuera que en lo de adentro. Ah, bueno. Todos. Traen a Pidicuchi, a Macuccini, a Santana. Mucho obligado. Mucho obligado. Mucho obligado. Bueno, es el primer punto, ¿verdad? Oposición. El gobierno tiembla, está temeroso de que yo asuma a la Secretaría General del Perú. Es verdad. Ahí sí le doy la razón. Tienen un miedo. Entonces, en el proceso, Faña, esta situación que se da en el PRM, no te he oído manifestarte contra el acuerdo, el pacto Hipólito-Luis, que todos los demás precandidatos, los candidatos sean opuestos. Tampoco te he visto formar parte del bloque contra el acuerdo. ¿En qué tú estás en esa situación? Sí, sí, es un error de Hipólito y de Luis, de andar señalando, oye, nosotros salimos del PRD precisamente porque usaban el dedo. Y ahora otra vez vamos, porque es una manera de usar el dedo. Sí, claro. Entonces, porque Hipólito y Luis son los líderes del partido. Ese acuerdo malogra la democracia. Hay mucha gente que me apoya a mí, tanto de Hipólito y de Luis, pero hay unos cuantos, pues tú sabes que la gente no tiene la contundencia ideológica pura y firme. Sí. Entonces, pero hay personas... Se te ha echado para atrás gente después del acuerdo. Sí, sí, o sea, hay gente que o tiene temor, o dice, oye, yo no comparto con eso. Si yo tengo una posición, yo tengo que elegir lo mejor. ¿Tú ves Chávez? Sí. Yo estoy seguro que me apoya a mí, porque Chávez no va a permitir que le digan... No lo afirma. A él le bajaron la línea. Mira, en ese mismo punto, por cierto, y a propósito de la referencia que hace directamente sobre mí, ciertamente hay un acuerdo negado a media, pero luego realmente reafirmado por las partes. Pero se percibe que ese acuerdo implica una imposición a los seguidores de esos dos líderes del PRM. Claro, ya hicieron reuniones. Sí, están imponiendo. Se puede considerar una imposición. Lo están imponiendo. Sí. Sí. Ahí está, te lo están imponiendo. Y va a dividir el partido. Y pregunto, ¿y la base del PRM necesariamente se va a acoger a estas líneas? Pero Luis, ¿tú te vas a acoger? No, 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 le estoy haciendo la pregunta. Tú mismo te vas a acoger, concierto. No, no, no. Le estoy haciendo la pregunta, porque yo quiero saber... Pero Luis, ¿tú te vas a acoger? Tú te dijiste que te acogías. No, pero no es la pregunta mía. Luis, tú fuiste a cambio. Lo que yo pienso, porque en realidad le estoy haciendo la pregunta a Faña. Realmente, ¿se va a imponer la línea de la imposición? Valga la rimbombancia, concierto, amigo mío. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no hay mucha gente en el pueblo. Oye, yo voy a los pueblos y la gente me dice, algunos que tienen, son temerosos, ¿verdad? Pero me dicen, yo lo apoyo a usted, porque usted tiene un planteamiento contundente y radical en cuanto a la oposición que se debe hacer. El único en el partido revolucionario moderno que hace una oposición firme soy yo. No que la hago ahora, yo no tengo que decir que voy a hacer oposición, no. Yo la he hecho siempre. ¿Pero en qué situación está, Faña, el acuerdo contra el pacto? El acuerdo de todos los candidatos a la Secretaría General y todos los candidatos a la Presidencia y muchos vicepresidentes que están en contra del pacto Luis e Hipólito. ¿Tú te sumas y en qué punto está? Porque el 18 es la semana que viene. Y yo no veo que ya hayan unificado y seleccionado dos candidatos para confrontar a los dos del señalamiento. Yo me sumo contra el pacto. ¿Tú te sumas contra el pacto? Contra el pacto. ¿Pero cuál es la situación? Ya llegaron a un acuerdo, escogieron los candidatos. Yo tengo una propuesta. Yo he ido a las reuniones, hay una reunión el próximo martes, espero que tomemos una decisión entre todos para evitar que el partido revolucionario moderno se convierta en un partido de señalamientos. Yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de señalamiento. Yo no apiré a otra posición, precisamente, porque las otras posiciones las veo como que las van a señalar. Entonces yo apiré a una posición que la gente me seleccione si cree que yo puedo hacer el trabajo o que me diga que no, si yo no puedo. Entonces, sí yo estoy de acuerdo con las reuniones que se han hecho. Y la propuesta mía es, oye, es sencilla. Nosotros debemos hacer una pre-convención. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso es rápido que se hace en dos días. O sea, alquilamos 10 autobuses de la metro, cogemos 10 cajas, ponemos ahí un representante de cada uno y le hacemos una ruta pueblo por pueblo. Y se van dos días, esos días autobuses, a los dos días vienen, nos juntamos todos, abrimos la caja y el que tenga la mayoría, ese es el otro representante. Para unificar dos candidatos, para unificar dos candidatos, para unificar dos candidatos contra el acuerdo. Sí. O sea, oigan bien, el planteamiento que el próximo martes se va a decidir... Nosotros hicimos una propuesta, Jean Nide está de acuerdo, y hay alguna gente que está de acuerdo, yo espero que... Dos candidatos contra el pacto, Luis Hipólito, siembra la división del PRM. No, no, no. O Chuk y Andrés. ¿Tú crees que la unión de Chuk y Andrés? Luis, le estoy preguntando a Faña. La consecuencia de este proceso puede dividir el PRM. No, no, de ninguna manera. Es a Faña, Luis, pero es a Faña. No, el PRM no se divide, no habrá forma de dividirlo, ni que quiera Hipólito y dividirlo. Mejor lo estamos hablando de Hipólito y ya. Más la base está concentrada, compactada en este proceso. El PRM ha crecido cinco puntos la semana pasada y tres puntos esta semana. ¿Tú crees que es un costo? Pero le hace falta, Faña, yo lo que quisiera es, en la candidatura suya, que yo, sinceramente, si hay alguien dentro del PRM que me siento muy vinculada y hemos pasado tantas cosas juntos, hemos caminado el país juntos, bien. Y yo estoy de acuerdo contigo con eso de la frontera y ese relajo que tienen. Oh, pero Dios mío. Yo soy radical en eso también. Así mismo. Y tengo una propuesta para eso. Bien. También, sí. Y sobre, no, y los recursos naturales, la producción nacional. Ah, pues no vas a ser secretario general del PRM. ¿Cómo que eso? Perdón. Mire, Faña, le hace falta los planteamientos que ese entusiasmo del PRM se traduzca, porque nos hace falta, en política que ustedes le estén planteando a este país, tenemos la reforma fiscal. Ahora mismo hay un informe del Banco Mundial que dice que a pesar de que el país ha crecido, la inequidad se mantiene. O sea, nosotros tenemos que ver la inequidad, las diferencias, las brechas sociales son cada vez más grandes. Entonces, el PRM tiene que rescatar ese espíritu social demócrata, vamos a decir, la ideología. ¿Por qué es que el PRM tiene que revolucionar? ¿Por qué es que estamos hablando, mamá, de cargos y cargos y cargos? Sí. Pero las ideologías le han dado una patada y nosotros necesitamos ideologías. Así es. ¿Por qué tenemos que luchar contra la miseria? Mire, yo no veo, yo no sé si han cambiado los métodos de hacer campaña, pero yo desde pequeñito veía el movimiento del PRD cuando iba a una convención interna y eso se notaba en los barrios. Así es. Había una efervescencia, un entusiasmo, un interés, una presencia masiva. Yo gravito a diario en diferentes barrios de la capital, en Sánchez La Fé, Cristo Rey, Girasoles y demás. Yo no he visto una promoción de un candidato del PRM a esas posiciones locales. ¿En los barrios? No, no los he visto. Y cuando los barrios no se activan en una convención, que son las fuerzas estructurales, como las zapatas de los partidos políticos, es porque eso está frío. ¿Por las redes? No, en los barrios no hay redes. Señores, las redes son un 10%. Eso es. Eso es un 10%. Yo te llevo barrios donde hay una efervescencia, un movimiento en consecuencia de esta convención. En la fe yo no veo nada de usted. Oye, si el PRM ha subido, una de las cosas que le ha hecho subir es el proceso convencionario, que tiene su deficiencia, debe de corregirse, yo soy uno de los que estoy pidiendo corrección, porque he hecho tres comunicaciones pidiendo el listado de los centros de votación, no me lo han dado, tres comunicaciones, estoy pidiendo el registro, ¿verdad?, de votantes, tampoco no me lo han dado, y yo espero que... ¿Cuánto es la elección en diciembre? El 18 de febrero. ¿De febrero? ¿De qué? ¿De ahora? ¿De ahora? ¿De ahora? ¿De ahora? ¿De ahora? ¿De ahora? Yo estoy pidiendo eso, y espero que se está haciendo una revisión. El 18 de febrero, año y año y año. Espero que terminen esa revisión más pronto posible. No, no, espérate. El 18 de febrero, ¿de ahora? Sí. Como quien dice, pasado mañana. Tras pasado mañana. Dos semanas. Yo me voy... Escrita, yo vengo mañana. No, no, Consuelo. Pero lo que hay que hacer es acelerar las cosas. No me haga eso. ¿Qué hay que hacer? El 30, cuando el PLD convoque a elección interna, ¿cómo se mueve el partido? El PLD no tiene democracia. El 30, el 40, mejor. ¿No se puede dar el lujo de posponer esto? No, no pueden. Bueno, si la posponen, lo crearía un grave problema. Y económicamente es un gran problema para los candidatos. Porque haría una... Chacho, se te lo digo. Una... Una señal incultada en la población. Una señal faria, una mala señal. Porque altera... Porque altera el cronograma del proceso. Lea. Lo altera, claro. Lea, ¿tú tienes el padrón del PRM? No. Entonces, yo no sé cómo. ¿Y la lista usted la tiene? ¿El padrón usted lo tiene? No, eso es lo que le estoy diciendo. Nada. Ni el padrón, ni los centros. No, nada. Vamos a volver a las direcciones por el ladito padrón otra vez. Lo que tiene es que agilizar. Yo viví antes de anoche con Tony Raful. ¿Y qué le dijo? Tony Raful me dijo... ¿Qué le dijo Tony? ¿Qué le dijo Tony? Si las cosas van caminando, que en el día de hoy eso se va a resolver. ¿Y se resolvió? Yo espero... Yo de aquí voy para allá. Tony, bújale ese padrón. Que esté todo listo. Hay tiempo para todo. ¿Y Luis e Hipólito tienen el padrón? ¿Y los delegados? Tienen que tenerlo. ¿Y Faña y los delegados? ¿Ustedes tendrán delegados en esa condición? Bueno. ¿Y Hipólito tiene el padrón? ¿Tienen que tener el padrón? ¿Ahora no lo van a tener? Claro. ¿Faña y delegados? ¿Cómo van a tener el tema de los delegados? Bueno, de los delegados es otra cosa que yo estoy peleando. Sí, te ponen uno. ¿Qué está peleando? Sí, porque... ¿Por qué? Andale. Bueno, yo he hablado con Tony dos veces de los delegados. Y me ha dicho, garantizado, que no hay problema con los delegados. Ajá. Pero en la última... Con lo de Luis y de Hipólito. En la última reunión, mandé a los delegados míos y me dijeron que yo no iba a tener derecho a delegado. ¿Por qué? Yo le llamo la atención... Oye, que no tiene derecho a delegado. ¿Por qué? Porque dice que hay una cláusula en el reglamento, que no es secretario y que no tienen delegado. Pero la Constitución de la República dice que todo ciudadano que tenga una candidatura nacional, sea pública o privada, tiene derecho a tener delegado. ¿Por qué son los presidentes que tienen delegados? ¿Por qué son cuatro candidatos? ¿Cómo que no hay delegados? ¿Por qué no tiene que haber delegados? Tiene que haber delegados. ¡Ay, el viejo PRD! ¡Ay, el viejo PRD! ¡El fantasma, el viejo PRD! Vamos, espera que eso se resuelva. Oye, Faña, tú eres un hombre de muchas luces. Yo creo que era la manera del PLD que había... Esa convención, partiendo de lo que tú planteas, uno la ve con mucha dificultad y uno ve un problema en el camino, que es lo que el país no necesita. El PRD me en problemas, debilita el sistema de partido político, porque estamos hablando del segundo y quizás el único partido de oposición que hay ahora mismo en el país. Pero claro, por eso es que yo quiero esa plataforma ideológica. Yo lo que le puedo decir a ustedes... Yo necesito esa plataforma ideológica para yo ver si voy a votar por el PRM. Le puedo decir a los compañeros y a las compañeras y al pueblo en sentido general, que con una semana antes que nos entreguen los documentos es suficiente. Es tarde. Yo me estoy preparando, yo tengo todo preparado. En cada sitio que voy, en cada pueblo, estoy dejando los nombramientos de mis delegados. Yo tengo un recorrido. Mañana voy a estar en Samaná, a las 9 de la mañana. Tengo una reunión ahí. Ahí voy a dejar mi delegado conformado. Así es. A las 11 voy a estar en Nagua, ahí voy a dejar mis delegados. Y en la noche voy a estar en la provincia de Duarte. A eso. Y tengo todo preparado, toda la gente que está conmigo. Sí. Todos esos campesinos y productores. Todos esos campesinos y agricultores. Y arenosos. Que Faña sí los ha defendido a ustedes. Claro. A ustedes en Bajo Yuna y en todo eso. Es con Faña que nosotros hemos viajado. Llevándonos por toda esa zona para que vean las situaciones de ustedes. Que la FALI todavía está en un desastre. La FALI está en un desastre. Que el presidente fue y ha ido dos veces y ha prometido y no cumple. Así mismo. Por eso lo conozco yo por Faña. Sí. Porque es que si es verdad que defienden a los productores. Y la producción nacional. Es verdad. Cuando tú tienes el padrón, tú tienes la posibilidad de hacer contacto con tus electores. Claro. De armar estrategias electorales. Pero con un padrón que te lo den a ti una semana antes. Es una candidatura prácticamente... Pero eso es un abuso. Es una discriminación. Los padrones tienen que estar desde que se apertura la campaña en las manos de los candidatos. Claro. Por eso es así. Debe ser así. Faña. Después tú vas sin delegado, tú sacas 50 votos y te pones 0-1. ¿Cómo me pasó a mí las elecciones? Como hizo Miguel. Como hizo Miguel. Como hizo Miguel. ¿Hizo Miguel en poca casualidad alguna reunión con Hipólito para los próximos días? Me he reunido con Hipólito y con Luis, con los dos. Pero para Hipólito, ¿tiene alguna nueva con Hipólito? Bueno. Faña. Y las encuestas. Y las encuestas. Que usted vio una encuesta que Hipólito dijo. Yo no creo en nada de eso. Yo no creo en nada de eso. Hipólito dijo de las encuestas. De que Nulink, Nulink pone a Luis por encima. Y a David Collado. Y a David Collado. Y a David Collado. Es prácticamente un dato. Es una fotografía del momento. Y yo creo en las encuestas. David está también así, Faña. Sí, David tiene una popularidad bien considerada. Sí. Esa es la verdad. Porque yo no puedo hablar mal de lo que no. David te está apoyando. Bueno, David ha dejado todo suelto. O sea, él no está contra nadie. Porque eso es lo que debió haber hecho Luis. Él está haciendo el papel de líder. No está contra nadie. Porque entonces, al ellos señalar, se están poniendo contra los otros. ¿A quién usted apoya para la presidencia, Faña? Bueno, ahora mismo soy ahora institucional. Sí, porque acá le cambió. Yo estaba con Hipólito. Yo, donde no tengo la favorabilidad. Ni ponen consideración por uno. Pero Hipólito lo apoyó y fue al tribunal. No, pero fue al tribunal. En la próxima audiencia va a la convención. Pero perdón. Lo iba a estar. Yo necesito, porque yo le dije, son tres patas. La pata mediática, esa está ganada. La pata jurídica, está ganada. Incluso cuando el ministro de Agricultura estuvo en el banquillo de los Cusados. Él certificó que sí que era verdad lo que yo decía. Que el ministro de la Presidencia y él son socios. Que fundaron una compañía en el año 2013, que se llama Bonos Dominicanos. Que comenzaron con 10 millones de pesos y al año, 10 meses y 8 días tenían 107 millones de pesos. Que hacen negocio con el Estado, que le vende un sazón al plan social de la Presidencia. Le mostramos la muestra. Cuando le mostramos la muestra al ministro, se puso bravo. Yo no sé, porque no lo he probado. Yo sé. Pero él dio en la mesa, se incomodó y salió empujando a los periodistas. ¿El ministro? Sí. Y la otra pata es la pata política. Ahí yo he estado flojo, porque el partido ha sido muy tímido para apoyar. No, no hay polito. ¿Y Luis no ha ido por allá? Que va, que va, que va la próxima. Y eso ayuda porque se necesita el apoyo. ¿Y cuándo es la próxima? Es el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Oíste, Felipe, que tenemos que ir. Entonces las otras, porque nada más hablamos de la primera propuesta nuestra. La segunda es que yo voy a trabajar en construir locales en todas las zonas, en los municipios, en los municipios municipales. La iglesia es grande porque tiene locales en todas partes. Nosotros vamos a tener locales en todas partes. ¿Debería? Y yo tengo un plan para eso. ¿De los guardias también? Un plan. Al partido le llegan 15 millones de pesos, de esos 15 millones vamos a sacar 2 millones para construir locales. ¿Depós que terminen el préstamo? Y a cada, todos los meses vamos a comenzar 4 locales. ¿Pero hay que pagar el préstamo primero que se dé un dinero? Ya el préstamo está pagando, según la información de la dirección actual. El tercer punto es, nosotros vamos a preparar un plan de solidaridad. En el partido, en el PRD, cuando Peña Gómez se utilizaba lo que era la solidaridad. Cuando un compañero se enfermaba, Peña Gómez salía corriendo a visitarlo. Aquí los compañeros se mueren y no le hacen caso. Entonces yo tengo un plan. De esos 15 millones de pesos, todos los meses vamos a sacar 1 millón de pesos. Y ahí vamos a sacar 100 zonas. Hay tanta gente necesitada. Y a cada zona le vamos a mandar 20 mil pesos. Y esos compañeros en esa zona van a clasificar 10 compañeros infelices, enfermos, con trabajo, y le van a llevar 2 mil pesos en nombre del Partido Revolucionario Moderno. Y a ellos van a decir, se acordaron de mí. Y los vecinos van a decir, es un partido diferente. Eso faña, eso es populismo. Y los cuartos, no, populismo no, eso es solidaridad. Y lo cuarto es, yo voy a trabajar para el 2020. Los delegados del Partido Revolucionario Moderno los vamos a seleccionar ahora. Y los vamos a capacitar y los vamos a entrenar. Les vamos a hacer cursos y cursos y más cursos. Y les vamos a entregar el padrón. Si ya hay 400 gente que votan en un colegio electoral, esos 400 votantes, nosotros tenemos que conocer todas sus informaciones. Cómo se llama, con quién está casado, cuántos hijos tiene, dónde vive, dónde trabaja. Faña hace todo eso, Faña hace todo eso, porque Faña es así. Vamos a hacer un trabajo para ganar. Faña se la pasa en el local diseñando las políticas agrarias. ¿Y qué papel le asigna Faña a la comunicación en un partido político en competencia seria por el poder? Faña, evidentemente, es la contraparte en el proceso electoral del 2020, el PRM. Te lo digo porque los estudiosos de las ciencias políticas afirman que la comunicación, por lo menos en el plano electoral, es el 80% de la acción de un proyecto político. El partido, a partir de que nosotros lleguemos a la Secretaría General, en ese momento, automáticamente vamos a instalar dos programas. Un programa televisivo y un programa de radio, al mismo tiempo. Tribuna, ah no, ya no. Peña lo hacía con Tribuna Democrática. No es Tribuna Democrática. Nosotros eso, vamos a hacer un acuerdo porque en el partido, lamentablemente, ven que la comunicación es un gasto y la comunicación es una inversión. Tiene clara la comunicación, se llama Leonel Fernández, como político. El PLD ha utilizado eso. No, el PLD no, porque Danilo ha tenido muchos problemas. Y le ha ido bien, la comunicación es clave. Y Leonel es el único que ha sabido lo que es la comunicación. Y se lo dijimos al PRD una vez. Luis tiene buena voz para un programa de radio. Luis, Luis fue fundador de Tribuna Democrática. Y Tony Raful era... Sí, ellos no fueron fundadores, ¿verdad? A continuación... Yo y Tony comenzamos juntos. Señor, en Tribuna Democrática. Eso es importante. Pero, en las comunidades, yo voy a hacer un arreglo con todas las emisoras locales, con todos los canales locales y con todos los medios de comunicación que hay en cada comunidad. Y el programa que hagamos aquí, en las centrales del partido, eso va a ser retransmitido a cada uno de los pueblos. Gracias, Faña. Gracias. ¡Gracias! ¡Leonardo Faña, secretario general! ¡Para ver el espacio personal, talento local! Faña, para ser secretario general... Secretario general del PRD... Faña, ¿y tú tienes logística? Gracias, Leonardo Faña. Logístico a la secretaria general. ¡No! ¡Ah, bueno! La gente que tiene logística. Hay que estar suelto para ser candidato. Los muchachos, mira, los muchachos, mira, los muchachos, como que, oye, bien, y están como, como que, ¿qué sé yo? Hay que hacer el triunfo de la sala. 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 Los muchachos, verían, hoy está haciendo una fiesta para apoyar el triunfo del país. ¿Verdad? Ay, ojalá. Ahí lo viste, ¿qué pasa? Yo te digo una cosa. Leonardo Faña. Lo que es Chu y Leonardo Faña. Chu, mi amigo. Y la misma Carolina, yo creo que son excelentes candidatos, muy buenos. Claro. La política. Pero, Faña. Pero, pero, sí, pero es que uno tiene, tú entiendes, su habilidad. Pero hay cariño. Gracias, Faña. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Mi compañera, mi compañera. Don Iráful, entrégale todo lo que Faña necesita, ¿eh? No queremos problemas. No queremos problemas. Cambio fuera, Mauricio. ¿Quieres sintonizar a Sol desde tu móvil?